muy bien y vamos a una partidita online aquí a maigra para un build battle con el constructor monazaca veamos veamos qué tal os está molando bastante la serie y me flipa porque los juegos online a mí se me da bastante mal este también pero he conseguido ganar una entonces yo con eso ya soy feliz soy súper happy pero bueno a ver qué nos toca construir que estas cosas muevan mucho tío esto de construir a mí me flipa muchísimo no conocía yo este minijuego es lo conocido hace nada y me flipa muchísimo a ver qué tal road el visco rocket snowman road es camino o carretera snowman rocket pero no es eso déjame comprobarlo un momento que no estás perdido tiempo ya lo sé si es una carretera entonces un podría poner cierto arena nos va a quedar una carretera que vais a flipar espero que sea esto lo que tengo que construir porque si no va a ser un poco raro vale así a esta altura más o menos lo quitamos todo si yo creo que sí si me doy prisa ya tengo la idea de como es el plan desierto como digo puedo decorar con cactus y aparte a algún lado de la carretera puedo poner un gasolinero un motel algo así una construcción básicamente vale 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 no mire es el tiempo que no porque con el tiempo siempre tengo nervioso y no sirve de nada porque el nervioso el corre 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 esto de hecho la línea de medios la que más igual me da podéis dejar de saltar lo que desactiva el salto automático tío siempre se me vida y otro lado vale vale la blanca por favor aquí no vale 1 2 3 aquí no 1 2 3 aquí no 1 2 3 no estoy viendo que tengo que hacerlo más ancho tengo que hacerlo más ancho porque si no esto va a quedar feo como todo lo que yo hago pero pero más vale si tengo que quitar una de aquí que esto me va a hacer perder un montón de tiempo sí pero tengo que hacerlo porque si no queda demasiado ancha las líneas habrá gente que construya un coche y todo tío no me va a dar tiempo a construir un coche a mí ni de cerca mira si tengo problemas para hacer la cartera que he perdido ya mira tres minutos me queda correr que acabo de decir del tiempo pues eso yo nunca lo cumplo a mí siempre me da bien y todo vale cactus veamos porque lo suyo sería hacer cactus pero claro yo aquí al lado puedo ponerlo porque no son datos de maica vale por ejemplo ahora una mini casa estaría bien como digo pero claro como la copia puedo hacer así una mini casa por ejemplo esto va a ser horrible o sea lo que estoy haciendo ahora mismo no toméis nota de esto por favor que es horrible horroroso que no es que construya super mal hasta el que no sepa vale 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 iba a poner cristal en español y yo lo tengo en inglés de siempre entonces no vale vale como digo lo suyo sería construir un coche pero es que no me da tiempo hacer eso ni de cerca eh vale y ahora slap puedo hacer slaps de qué color de que lo hago tío puedo hacerlos así mismo por ejemplo que dices lo que esto está quedando un poco regular yo lo sé lo sé pero no son las caca construcciones de gendos pues eso es siempre serán caca construcciones lo mío y yo súper orgulloso de hacer construcciones patateras vale eeeh jager eeeh 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 de hecho vamos a poner esta eeeh eeeh aquí abierta un coche como digo no me da tiempo ni de cerca entonces eeeh eeeh full porque no me da tiempo verdad no me da tiempo hacer un coche verdad que no geldog verdad que no nos da tiempo eeeh pues lo veo difícil sí eeeh eeeh vale ahí gracias vale eeeh bull mmm vale bueno peores cosas se han visto peores cosas se habrán visto oye no está mal no no espérate vale water que voy a hacer porque esto siempre queda guay vale que os parece mi carretera quería ponerle también slabs alrededor de la carretera como tal ajá que pena tío va a ser pu porque no has conseguido acabarlo que pena pero queda muy bien esto veis esto me refería yo eeeh eeeh la construcción de geldogcito geldogcito carapito geldogcito es chachi geldogcito chachi geldogcito chachi geldogcito chachi no nos mola geldogcito esto es un puente no no creo que no es lo que se refiere pero también puede ser carretera road no solo o sea camino no carretera solo uuuh no claro este no sabe lo de cambiar el suelo que es lo que yo no sabía al principio entonces no es una carretera pero se la curra o tanto que mira este es ok es un mes le he puesto ok al otro porque se la curra un montón aunque no sea una carretera entonces salgo salgo oh esto está si lo hubieras acabado te habría quedado wow pero es que no las he conseguido acabar una pena tío un semáforo no he hecho ningún semáforo yo solo por eso el lock te lo llevas y el coche es un poco me da muy poco tiempo a mi para hacer las cosas eh esto es un poco meh no o es cosa mía porque estaba pensando ponerle good a lo anterior what no era un snowman tío no era un snowman este ha votado snowman y quería un snowman creo que si oh rainbow road oh eso es good eso es good por la referencia mario kart solo por eso es good que grande es que es claro es que te da muy poco tiempo tío yo sigo diciendo que es muy poco tiempo pero bueno tu coche está mejor que el mío solo por eso aunque no has decorado esto de fuera pero y en amarillo queda mejor incluso que en blanco eh mmm he quedado cuarto yo mmm que pena claro es que esto de las flores y tal decora mucho tío decora muchísimo y este lo ha hecho bien eh con bloques de oro y poniendo esto alrededor ah pues si que quedaba super bien tío vale cuando haga una carretera tengo que ponerlo de los laos eh los slabs esos de los laos que no me ha dado tiempo eso tengo que ponerlo si o si y lo de en medio puede ser blanco pero de amarillo queda mejor tío creo que queda más bonito diría yo pero en fin vamos a dejarlo por aquí bueno no está tan mal podría haber quedado mejor pero yo que se que me ha gustado como lo he hecho pero bueno eh en fin espero que os haya gustado ya se le farmito es como hay un montón esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog poderme ya aún no me cachis